Lo que va a ser el parque de invierno, la verdad que va a haber muchísimas propuestas el día 14, 15 y 16 de julio en plena vacaciones así que estamos preparando con todo para que toda la familia puedan venir a disfrutar el día viernes a partir de las 18 horas se va a realizar la apertura también va a haber una gran exposición ahí en el salón comercial todo lo que es la parte artesanal también, juegos para chicos en el escenario mayor también va a haber una propuesta el viernes donde va a ser la noche de danza del folclore argentino en la cual van a haber varios participantes de toda esta zona con una coreografía y un colorido muy importante donde podemos justamente observar todo lo que es la propuesta de la danza nuestra y las colectividades también van a estar abriendo sus puertas en distintos aspectos donde se van a sectorizar los patios va a haber patio cervecero, patio del té, porque son los 100 años del té argentino así que van a haber propuestas de las casas que van a estar abriendo y ofreciendo también la tarde del té y todos los que quieran por ahí disfrutar y espectáculos, varios espectáculos para chicos la propuesta nuestra justamente es que sea actividades para la familia por eso nosotros la denominamos tipo quermés muy amplia y muy diversa son las propuestas en la cual las colectividades también van a estar actuando en el escenario mayor con sus danzas típicas y el día sábado también tenemos una actuación especial después de todas las actuaciones de los ballet y bueno, toda esta propuesta en el escenario un show de Cristian y la Ruta así que la gente va a poder disfrutar también de la música y poder de esta manera tener toda esta propuesta dentro de lo que es invierno en el parque ¿Es libre y gratuito? Nosotros el día sábado estamos cobrando 500 pesos y el domingo también el día sábado también está la presentación de todas las candidatas de Reina para que la gente pueda ya en el inicio de todo lo que es la fiesta para que la gente las pueda conocer a cada uno y el domingo también en el escenario mayor aparte de los ballet también tenemos propuestas para los chicos así que bueno, es como una actividad de múltiples propuestas que la gente va a poder disfrutar de todo este invierno ¿Cómo han sido las ediciones anteriores? ¿Qué cambia? Y digamos, si han sumado propuestas o han quitado algunas porque en función de la experiencia uno dice bueno, esto funcionó mejor, acá podemos hacer esto Sí, nosotros planteamos este año por ejemplo que la actividad sea para la familia que también, y bueno, a partir de una cierta hora también para los jóvenes y los que quieran disfrutar de todo lo que son los patios cerveceros la música, en este caso de Cristian y de la ruta a la tarde están gurises felices, el día domingo también va a haber shows de teatro o sea, dentro de lo que va a ser el parque va a haber varias intervenciones y esas intervenciones nos permiten a nosotros que sea un poco diferente a los años anteriores con respecto a lo que se viene Bueno, interesante también porque abarca todas las edades entonces, familias, niños, jóvenes Sí, 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 justamente en eso estuvimos trabajando en este programa también en forma conjunta con la Dirección de Turismo de la Municipalidad la Subsecretaría de Turismo de la Provincia para que haya una diversidad de propuestas la gastronomía también va a ser un eje importante en esta hay colectividades que van a estar presentando platos típicos nuevos mucha gastronomía también al paso así que DJ, o sea, va a haber así distintas alternativas dentro de lo que es el contexto de todo el recorrido que van a tener en esta propuesta del Parque del Invierno